Muy buenas mamamagos del reino, bienvenidos en este caso a un videito más de Black Clover Mobile en el cual voy a hablar de mi plan maestro, mi plan secreto de cara a esta Season 5 que luego me pasaré por las pelotas porque nos conocemos, ¿para qué negarlo? Yo primero digo que voy a hacer una cosa y al final acabo haciendo otra cosa totalmente distinta Sigue el rayo iluminador, esta vez menos iluminador que ayer, pero bueno, sigue el rayo iluminador Así que de nuevo espero que me ilumine también con su suerte en las próximas tiradillas y a ver si dejo de girarme del micro que seguramente cuando me haya girado el micro se ha oído como la mierda Pero bueno gente, como os mencionaba, en el videito de hoy vamos a hablar de las cosas que vienen en esta Season 5 porque si vienen muchas cosas importantes, pero en particular vamos a hablar de los banners Yo creo que de lo que vamos a hablar el día de hoy sobre todo lo podemos enfocar a la gente free to play, ¿vale? A la gente que no invierte dinero en el juego y por tanto tiene menos recursos Con lo cual gente que no invierta dinero en el juego, coged papel y boli y apuntaos lo que yo haría para esta Season 5 de cara a, bueno, estar lo mejor preparado y guardar los cristales de una forma inteligente de cara al próximo festival que ya sabéis que debería ser Mereo Leona y que supongo que aparecerá durante el mes de abril Porque ya sabéis cómo funciona esto, parece ser que vamos a tener Festival o Limited un mes y luego un mes sin nada y luego otro mes con Festival Con lo cual, muy pero que muy importante estar preparados para esa Mereo Leona Al menos un Pity, como siempre, por precaución, si es posible tener dos Pero oye, como siempre un Pity, así que a ver si tenemos suerte esta vez y podemos sacarnos bastantes dupes de Mereo Leona en una rotación Dicho esto, vamos a hablar de lo que serían los banners que están por llegar Para eso, os voy a llevar a mi Drive secreto En el cual estoy apuntando absolutamente todo lo que está relacionado con los banners de Black Clover Mobile Como estáis viendo por aquí, a partir de 2024 tuvimos todos estos banners que han sido bastantes, la verdad, teniendo en cuenta que estamos... Bueno, está bien, yo creo que está bien Y aquí vienen los de la Season 5 Lo más normal, y esto es algo que no os puedo confirmar aún porque, pues bueno, no está confirmado Pero lo más normal es que la Reina de las Brujas y Fan Awakened vengan en fechas distintas y la fecha de la Reina de las Brujas me la he inventado totalmente Así que, si en algún momento alguien dice Buah, Capsesina ha dicho que la Reina de las Brujas sale el 14 del 3 Es mentira, me lo he inventado, ¿vale? He puesto una fecha por poner Pero estoy prácticamente seguro de que saldrá durante el banner de la Season 5 porque ya ha pasado esto, ¿vale? Entonces, como sabréis, Season 5 Tenemos tres banners El banner de la Season 5 con Magna y con Charlotte que tendrá su correspondiente banner de pago, etc El banner de la Reina de las Brujas y el banner de Fan Awakened Dicho esto, vamos a centrarnos un poquito en lo que sería cada uno de estos personajes De nuevo, todo esto es algo que depende mucho de tu cuenta depende mucho de tal, depende mucho de cual pero hablando un poquito de estos personajes yo creo que todo el mundo nos podemos poner de acuerdo en que hay algunos que son más importantes que otros, ¿no? En fin, hablando de Charlotte Season 5 que en este caso en Global fue Season 6 en JP, perdón, fue Season 6 pero bueno, no es relevante este personaje es un camión este es el personaje de esta Season que tenéis que sacar sí o sí Magna, por otro lado, es un personaje quizá menos interesante mucho más personaje de nicho que podéis utilizar en algunas situaciones no en todas sin embargo, Charlotte, os adelanto desde ya que va a entrar en cualquier equipo del juego literal, o sea, es muy pero que muy fuerte este personaje definitivamente es uno de esos personajes que tenéis que tener con lo cual, mi plan para este Season 5 es que Charlotte viene con la llave sí o sí, pase lo que pase evidentemente, para la gente que tenga intención de sumonear para la gente que tenga intención de tirar los dupes de este personaje también son muy pero que muy determinantes y muy importantes ¿no? como estáis viendo por aquí pues lo que hace es que te da Taunt Immunity lo cual es buenísimo para personajes supports que te pone barrera equivalente al 50% de tu vida máxima ya hemos hablado sobre este personaje en alguna que otra situación y por ello, pues bueno creo que sabéis de sobra lo importante que es y aparte su carta que como siempre, pues bueno podemos conseguir si invertimos algo de dinero en el juego con el pase de batalla pues también es definitivamente muy pero que muy buena mejorando su skill bastante y aparte haciendo lo que hace su carta que ahora mismo os lo muestro pero que si no recuerdo mal era reducción de daño o sea, un porcentaje de recibir reducción de daño que definitivamente es también algo buenísimo por supuesto como estáis viendo por aquí al recibir daño de un atacante hay de un 25-100 de recibir un 15-35% de daño reducido durante un turno esto es buenísimo de verdad es increíblemente bueno por supuesto es un personaje que insisto debéis sacar el tema de la pasiva también para equipos monocolor que esto va a venir muy bien por ejemplo para Mereo Leona sin ir más lejos que sabéis que y si no lo sabéis os lo digo yo que es un personaje verde pues definitivamente es un personaje que tenéis que sacar con lo cual esta señorita se viene a nuestra cuenta con la llave vale no deberíais tirar absolutamente nada en este banner es mi plan es la parte de mi plan no tiréis nada en este banner no pero Katsushin siempre has dicho que no sé qué que el magna interesante que si al final pues bueno es que es importante tener todos los seasonals bueno ya volverán si que es cierto que lo he dicho muchas veces tener los seasonals está guay y poder tener estos personajes que son muy exclusivos y que podemos ver bastante pocas veces dentro del juego es decir que son entre comillas difíciles de conseguir pues es cierto es cierto pero es que hay que priorizar otras cosas siendo los seasonals los segundos personajes más importantes del juego y siendo los festivals o los limited los personajes más importantes del juego así que magna lo siento te vas un poco a tomar por el culo es un personaje interesante ya lo he comentado en alguna que otra ocasión para un equipo de burn etcétera pero incluso con mereoleona es un personaje que no se ha visto mucho dentro del metajuego se puede jugar por supuesto pero hay opciones mejores siendo una de ellas por ejemplo el fuego león rojo dicho esto a ese banner no se le tira ni una gema pero Katsushin la carta cállate ni una gema saca a la señorita con la llave y más adelante te olvidas te olvidas totalmente y vas a otra cosa es mi recomendación como siempre digo cada uno que haga lo que quiera y que decida pero bajo mi punto de vista bajo mi recomendación pues debería ser de esta forma continuamos dicho esto aquí no tiramos absolutamente nada yo he puesto preguntas porque ya sabéis como soy yo siempre soy un jodido falso y al final es posible que acabe tirando es lo que hay al final pues bueno invierto dinero en el juego ya sabéis me apoyáis con los vídeos también genero un poquito con lo cual pues bueno algo de dinero al juego siempre invierto pero sí que es cierto que en este caso me jodería un poquito más invertir en este banner porque viene la reina de las brujas este personaje es imprescindible y luego me diréis bueno Katsushin y cuánto tenemos que tirar a la reina de las brujas hasta que salga es que es hasta que salga de nuevo este es un personaje que se va a ir al banner permanente y es un personaje que vais a acabar sacando tirando a Mereo Leona tirando a Juno Spirit Dive tirando a Noel Valkyria tirando a todo ese tipo de personajes estoy seguro que acabaremos sacando tupes de la reina de las brujas pero una cosa no quita la otra es imprescindible para muchísimo contenido para que el equipo mono rojo realmente tenga su utilidad y por supuesto es un personaje que tenéis que sacar el mejor combo con Blackasta con muchísima diferencia es el mejor personaje para juntar y por supuesto pues sacadla sacadla hay que tirar ¿cuánto? hasta que salga es que es literalmente hasta que salga no hay que darle mayor importancia no hay que darle mayor explicación reina de las brujas la tienes que sacar ojalá te salga en el multiuno y miréis bueno ¿la carta qué? ¿la carta es importante? sí por supuesto la carta es importante la carta es muy pero que muy buena pero no nos calentemos con la carta porque tampoco es imprescindible ¿vale? la carta insisto está muy pero que muy bien sobre todo a full dupes eso hay que reconocerlo y aparte pues bueno lo que está dando a su habilidad también es interesante pero lo que importante sería esto ¿no? cuando un enemigo que tiene bleed ¿cómo era? cuando eres golpeado por un enemigo que tiene bleed hay de un 40 a un 100% de posibilidades de incrementar la defensa de los aliados de un 70 a un 85% esto para Blackasta es una barbaridad o sea imaginaos incrementar la prácticamente duplicar la defensa de Blackasta es una barbaridad durante dos turnos por supuesto este personaje está hecho para Blackasta pero tampoco es imprescindible ya de por sí el personaje como tal es más que suficiente evidentemente como siempre digo pues merece la pena ¿no? pero no os calentéis ¿vale? no os calentéis con esto y finalmente Fan Awakened este personaje no se va a llevar ni una gema por mi parte ¿vale? es un personaje muy fuerte definitivamente pero es un personaje sustituible ¿vale? es un personaje bastante sustituible muy pero que muy buena pero que podéis olvidaros de ella ya saldrá de nuevo no es como la reina de las brujas que dices no es que la necesito sí o sí no Fan Awakened te va a ayudar por supuesto de hecho en el PvP estoy seguro que se va a ver una auténtica barbaridad pero te va a ayudar y ya está o sea no hay otras opciones sin embargo de la reina de las brujas no hay nada y Charlotte tampoco diría que tampoco hay nada similar con lo cual nos centramos reina de las brujas Fan Awakened bye bye eso es seguro eso lo tengo seguro a Fan Awakened que no se le tira absolutamente nada y las dudas están en la Season 2 lo bueno que tenéis es que yo que sé si vais muy cargados tenéis dos dos pitis ponemos que tenéis dos pitis y tiráis a la reina de las brujas y os sale súper rápido oye pues igual sí que os interesa tirar un pity a la Season 2 a la Season 5 perdón o ya directamente por supuesto ahorrar para Melio de Leona que también es una opción pero bueno que sepáis que tenéis también esa opción por ahí y ya estaría así que esto sería mi plan maestro para la Season 5 no tiramos nada supuestamente a esa Season 5 de Magna y Charlotte nos centramos en sacar a Charlotte con la llave la reina de las brujas le tiramos sí o sí hasta que salga personaje muy pero muy importante y a Fan Awakened que le den por ahí no merece la pena vale no merece la pena ese gasto nada más espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así no olvidéis de darle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de Black Clover Mobile y nos vemos mañana con la Season 5 ya empieza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!